Un, dos, tres... ¡Eso! ¡Vecha! ¡Nueva, hijo! ¡Eso! Dios mandó a Jonás, a Nini ve a predicar Dios mandó a Jonás, a Nini ve a predicar Jonás no le hizo caso, ni se fue a navegar Jonás no le hizo caso, ni se fue a navegar Tan lejos estaba a Jonás, pensando que iba a escapar Tan lejos estaba a Jonás, pensando que iba a escapar Y estando dentro de la barca, se preguntan a Jonás Estando dentro de la barca, se preguntan a Jonás ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Por qué vienes a tormenta? Respondiendo dijo Jonás, arrójeme a la mar ¿Por qué vienes a tormenta? Respondiendo dijo Jonás, arrójeme a la mar Aleluya La conciencia lo mató a Jonás Aunque te esconda, debajo de la piedra De ahí Jehová te saca Dios mandó a Jonás, a Nini ve a predicar Dios mandó a Jonás, a Nini ve a predicar Jonás no le hizo caso, ni se fue a navegar Jonás no le hizo caso, ni se fue a navegar Tan lejos estaba a Jonás, pensando que iba a escapar Tan lejos estaba a Jonás, pensando que iba a escapar Y estando dentro de la barca, se preguntan a Jonás Y estando dentro de la barca, se preguntan a Jonás ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Por qué vienes a tormenta? Respondiendo dijo Jonás, arrójeme a la mar ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Por qué vienes a tormenta? Respondiendo dijo Jonás, arrójeme a la mar ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Por qué vienes a tormenta? Respondiendo dijo Jonás, arrójeme a la mar ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Por qué vienes a tormenta? Respondiendo dijo Jonás, arrójeme a la mar ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Por qué vienes a tormenta? Respondiendo dijo Jonás, arrójeme a la mar ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Por qué vienes a tormenta? Respondiendo dijo Jonás, arrójeme a la mar Si este es el mar, aquí estará Cuando ustedes me arrojen Le dijo Jonás ¡Nos seguimos gozando! ¡Nos seguimos gozando! ¡Nos seguimos gozando! Nos gozamos en tu presencia Jehová Cristo es la fuente viva que iluminó mi ser Cristo me dio su mano para poder vencer Sigo por su camino, nunca me desviaré Quiero llegar al cielo y allí me gozaré Yo me gozaré, yo me gozaré Yo me gozaré, yo me gozaré Porque Cristo vive en mi corazón ¡Vamos, hilo fuerte! Yo me gozaré, yo me gozaré Yo me gozaré, yo me gozaré Porque Cristo vive en mi corazón Me gozo en tu presencia Porque en ella hay plenitud Me gozo Cristo es la fuente viva que allí debes beber Él es el agua de vida que quitará tu ser Cristo rompió cadenas que no podía romper Me dio paz y gozó y pudo agradecer Yo me gozaré, yo me gozaré, yo me gozaré Porque Cristo vive en mi corazón ¡Con fuerza! Yo me gozaré, yo me gozaré Yo me gozaré, yo me gozaré Porque Cristo vive en mi corazón Porque Él vive Tú y yo vivimos Alaba Y ya están aquí de nuevo los recién casados Cristo es la fuente viva que allí debes beber Él es el agua de vida que quitará tu ser Cristo rompió cadenas que no podía romper Me dio paz y gozó y pudo agradecer ¡Vamos! Yo me gozaré, yo me gozaré, yo me gozaré Yo me gozaré, porque Cristo vive en mi corazón ¡Aleluya! Yo me gozaré, yo me gozaré Yo me gozaré, yo me gozaré Porque Cristo vive en mi corazón Yo me gozaré, yo me gozaré Porque Él vive en lo profundo de nuestro ser Yo me gozaré, yo me gozaré Porque Cristo vive en mi corazón Yo me gozaré, yo me gozaré Yo me gozaré, yo me gozaré Porque Cristo vive en mi corazón Yo me gozaré, yo me gozaré Yo me gozaré, yo me gozaré Porque Cristo vive en mi corazón Yo me gozaré, yo me gozaré Porque Cristo vive en mi corazón